¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vende la Lepa? Ah, a 600. Esa es la máquina. Ah, acá tiene. Y el carbón de esa, es delicioso. Es que todo va a mejorar, que tal cosa aquí, pero todos no sabemos nada. Bueno, así algo, porque posiblemente no puede andar, es que los títulos de esto acá, y esos trabajos no saben nada. Sí, yo tengo esas cositas ahí, yo caigo por el chatarrita ahí, pero eso está muy duro, no hay ni chatarros ni nada. Hace como tres años. ¿Y si se mueven un poquito? Está muy bien ahí. Se rondo. Ah, me cogieron enragante. Tiene muy bueno el montaje, pues. Ah, muchas gracias. Mucho esfuerzo. Bueno. Dele la vuelta, eso. Eso, eso. Y ahora le viene ya para acá de frente. Eso, ya se puede volver. Eso, ya se puede volver. Y ahora le viene ya para acá de frente.